hola feliz lunes bonito inicio de semana y qué mejor que iniciarlo con estos encuentros que hemos pautado los lunes donde leemos un recurso muy interesante muy importante si tú estás en una búsqueda en un camino de transformación interior de mucha honestidad de humildad en tu proceso y estás listo lista para ir más profundo mi nombre es ángela potes y soy practicante certificada en compassion inquiry la indagación compasiva hola y estoy aquí muy feliz de compartir con ustedes esta herramienta como todos los lunes estamos leyendo este libro estamos desglosando estamos viendo en lo profundo su enseñanza y al final del vídeo les recomiendo que se queden porque les dejo un ejercicio para que profundicen sus prácticas me gustaría que me dijeran si me ven si me escuchan para que podamos darle un inicio y mientras escucho de ustedes también aprovecho para compartirles que he leído sus comentarios muchas gracias por ellos y he leído sus preguntas con respecto perdón no preguntas sus comentarios con respecto a hacer una posible un posible cambio de horario si yo les comento que en unas tres semanas estaré viajando a colombia entonces estaré viendo la posibilidad de pasar estos espacios en un horario que sea más flexible para las personas que terminan su jornada laboral en la tarde más sin embargo como también tengo personas que me siguen desde españa desde europa tiendo a dar estos recursos temprano en el día para que pueda ser accesible para todos podemos experimentar y ver qué pasa bueno qué les parece entonces si comenzamos continuamos que es el trauma y que hace parte 2 los niños sobre todo los más sensibles pueden resultar heridos de muchas formas cuando les pasan cosas malas sí pero también cuando no les pasan cosas buenas como cuando no se cubren sus necesidades emocionales de sintonización o cuando no se sienten vistos y aceptados incluso con padres que los adoran el trauma de este tipo no requiere que se produzcan sucesos o infortunios del tipo arriba mencionado se acuerdan que la vez pasada les estaba mencionando que el trauma es una interpretación ante un evento doloroso pero miren este trauma como cabo lo está aquí explorando no requiere que se produzcan sucesos o infortunios del tipo arriba mencionado y también pueden provocar el dolor de la desconexión del yo el trauma es la desconexión del yo es la desconexión del ser de mi autenticidad de mi paz de mi verdadera felicidad como resultado en la insatisfacción de las necesidades primarias estos no sucesos son los que el pediatra británico de w winnicott define como no pasó nada cuando podría haber pasado algo positivo un asunto sobre el que volveremos a hablar del desarrollo humano es muy fácil que los traumas de la vida cotidiana nos hagan sentir huérfanos escribió el psiquiatra mark eibstein si pese a las pruebas acumuladas durante decenios el trauma con t mayúscula a ver a ver a ver aquí quien se acuerda del trauma con t mayúscula y el trauma con t minúscula hola que estuvimos explorando la semana pasada quien se acuerda quien se acuerda que me ayuda allí apenas el trauma con t mayúscula apenas se detecta en la pantalla del radar médico el trauma con t minúscula no aparece ni como un puntito aunque estemos estableciendo esta distinción entre el trauma con t mayúscula o t minúscula dado el amplio y continuo espectro de la experiencia humana debemos tener en cuenta que las líneas son fluidas en la vida real que no es fácil trazarlas ni se deben mantener rígidamente los que comparten los dos tipos es lo que resume vessel van der kock el trauma es que no nos vean y conozcan a pesar de que existen grandes diferencias en las formas en que ambos tipos de traumas pueden afectar a las vidas y a la forma de funcionar de las personas donde la variante con t mayúscula suele ser más angustiosa y debilitante también tienen mucho en común los dos representan una fracturación del yo y de su relación con el mundo hola loli cómo estás te mando un abrazo grande 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 hasta montreal qué lindo leerte y verte por aquí de nuevo sigamos cuéntanos loli cómo te fue la semana pasada hiciste el ejercicio cuéntanos cuéntanos cómo te fue y ahí ahí los voy a ir leyendo a ustedes también ok entonces retomemos los dos traumas el t mayúscula el t minúscula representan una fracturación del yo y de como nosotros nos relacionamos con el mundo esa fracturación es la esencia del trauma como escribe peter levin se trata de una pérdida de la conexión con nosotros mismos con nuestras familias y con el mundo que nos rodea esta pérdida es difícil de reconocer porque se produce lenta y paulatinamente nos adaptamos a estos sutiles cambios en ocasiones sin percibirlos cuando se interioriza la pérdida de conexión forja nuestra visión de la realidad y aquí es como el trauma afecta esto es lo que hace el trauma en tu vida acabamos por creer en el mundo que vemos a través de su lente agrietada yo tengo una interior es interiorización de un evento doloroso en mi vida que efectivamente nubla la manera en que yo me puedo realmente percibir un mundo amoroso y lo veo como un mundo tenebroso e inseguro se ve como una grieta verdad a eso es lo que nos está llevando gabor y luego dice es aleccionador darse cuenta de que aquello por lo que nos tomamos y nuestra forma actual habitual lo que incluye muchos de nuestros aparentes puntos fuertes los aspectos más y menos funcionales de nuestros yo normales son muchas veces en parte secuelas de pérdidas traumáticas esto a mí cuando a mí esta información me llegó esto me hizo así porque yo decía cómo va a ser que esos llamados puntos fuertes y ya lo vamos a ver pueden ser secuelas de trauma es decir les va por ejemplo mío soy una persona muy activa muy estructurada muy disciplinada puedo llevar proyectos adelante sin dificultad y eso también es secuela del trauma impresionante porque tú dirías no eso es una una habilidad una capacidad de un don sí claro que lo es es un talento pero también hay algo ahí hay algo ahí ya lo vamos a mirar que les va que les va apareciendo esta información a mí me hizo así también puede resultar desconcertante para muchos de nosotros considerar que por felices y centrados que nos creamos podemos estar en el lugar del espectro del trauma aunque sea lejos del eje de la t mayúscula en última instancia las comparaciones no sirven para nada da igual que podamos señalar a otras personas que parecen más traumatizadas que nosotros ya que el sufrimiento no se puede comparar el sufrimiento sufrimiento verdad tampoco es adecuado utilizar el propio trauma para situarse por encima de los demás y decirse no has sufrido como yo ni como una raqueta con la que rechazar las quejas legítimas de nuestro entorno cuando tenemos un comportamiento destructivo cada cual acarrea sus heridas a su manera no tiene sentido ni valor contrastarlas con las de los demás y aquí me detengo un instante con algo que esta semana surgió para mí y es esta idea de que nosotros no es que seamos seres más evolucionados o menos evolucionados que los demás cuando yo ya estoy en un proceso de reconocer mi trauma de hacer un trabajo profundo interior comprometido eso no significa que yo sea más evolucionado porque si yo creo que yo soy más evolucionado lo que tú estás diciendo es yo estoy por encima del otro y tenemos que tener cuidado con eso o los invito a que tengamos cuidado con eso si no es que yo esté más evolucionado es que en mí se despertó la chispa que te dice vas a conocer tu interior entra allí eso no te hace más o menos evolucionado simplemente en el digamos en el proceso en que esto se va dando en cada uno de nosotros porque todos vamos para allá se despierta de una manera más temprana y eso a mí me permite ser más compasivo con aquel que yo tengo enfrente que tal vez aún no está ahí verdad en que no consiste el trauma casi todos hemos oído a alguien tal vez a nosotros mismos decir algo del estilo oh dios mío ayer vi una película tan perturbadora que salí traumatizado del cine o hemos leído una noticia normalmente despectiva sobre universitarios que protestan por imágenes o textos ofensivos no vayan a retraumatizarse por lo que oyen en todos esos casos se trata de usos comprensibles pero erróneos de lo que se habla en esos casos es del estrés físico y o emocional tal como señala acertar acertadamente peter de vin sin duda todos los sucesos traumáticos son estresantes pero no todos los sucesos estresantes son traumáticos un suceso sólo se sólo traumatiza o re traumatiza si nos tocaba esto es si nos deja más limitados psíquica o físicamente que antes y de forma persistente un suceso que a mi experiencia viene y yo lo considero que me limita mi capacidad de tomar decisiones de tomar acción de movilizarme hacia algo que puede ser de bienestar para mí es lo que se reconoce se considera el trauma o re trauma retraumatizarse en la vida lo que incluye el arte las relaciones sociales o la política hay muchas más cosas que nos alteran nos angustian o incluso nos dañan sin crearnos nuevos traumas eso no quiere decir que las reacciones a traumas antiguos que no tienen nada que ver con lo que esté pasando no puedan estar provocadas por fuentes de estrés actuales como en el caso de cierto escritor que volvió a casa después de dar una conferencia se acuerdan que al principio gabor nos contaba esta anécdota que le pasó a él eso no lo mismo que re traumatizarse a no ser que nos dejen más limitados de lo que estábamos antes entonces aquí es importante hacer esta aclaración un trauma que no se ha resuelto del pasado que sabemos que no hay pasado pero lo vamos a poner así para que se entienda es una herida que yo en un instante de mi vida no sabía no tenía los recursos esta información no me llegaba para que yo pudiera transitarla y liberarla entonces eso se puede eso se se reaviva hacer como que vuelve a nosotros ese trauma justamente porque necesita ser liberado ahora retraumatizar se ocurre cuando yo ya tengo una herida que no he trabajado indudablemente y aparte ese nuevo suceso evento viene y como que me absorbe de nuevo en ese trauma y me limita aún más en mi toma de elección en mis decisiones en mi capacidad de llevar adelante un emprendimiento lo que sea que sea en tu caso sí la siguiente lista es bastante fiable para realizar el proceso de eliminación si estas cosas siguen siendo ciertas a la larga no se trata de un trauma pongamos cuidado no limita ni constriña a la persona ni reduce su capacidad para sentir o pensar ni para afirmarse ni para experimentar el sufrimiento sin sucumbir a la desesperación o para presenciar lo con compasión 12 no impide soportar el dolor la aflicción y el miedo sin verse sobrepasado ni tener que refugiarse habitualmente en el trabajo en el auto en ese en ese comportamiento que te da tranquilidad temporal en el auto tranquilizamiento compulsivo en la auto estimulación todo el tiempo estamos haciendo cosas para no sentir en la forma que adopte 3 no se siente la necesidad de engrandecerse o empequeñecerse con el fin de obtener aceptación o justificación de su existencia 4 no arrebata la capacidad de experimentar gratitud por la belleza y la maravilla de la vida si esto es lo que no es trauma si por otro lado se reconocen estas limitaciones crónicas puede que apunten a la sombra de un trauma psíquico a la presencia de una herida emocional sin curar independientemente del tamaño de la te el trauma nos separa de nuestro cuerpo cuando alguien te ha invadido y ha encontrado en ti y ha entrado en ti tu cuerpo deja de ser tuyo me dijo la escritora vi anteriormente conocida como y insler recordando el abuso sexual que había sufrido de pequeña parte de su padre es un paisaje de terror traición dolor y crueldad el último lugar en el que quieres estar es tu cuerpo y así empiezas a vivir en tu cabeza empiezas a vivir ahí arriba sin ninguna posibilidad de proteger tu cuerpo de conocer tu cuerpo esto pasa muchísimo con las personas que han atravesado abuso sexual mira tenía dentro de un tumor del tamaño de un aguacate y no lo sabía así distanciada estaba de mí misma así de distanciados nos ponemos nosotros en relación al cuerpo cuando el trauma es el dolor es tan amplio que entonces de cierta manera el cuerpo tiene que enviar tu mensaje para que tú te detengas te examines o sigas sigas en ese patrón y no le pongas cuidado no a ver me va a detener un instante que por aquí tengo un comentario hola carito no no las había visto las de facebook hola tati saludos desde perú hola clemencia qué rico que están aquí cuéntenme cómo vamos hasta aquí porque aquí hemos tocado temas muy interesantes estamos hablando del trauma desde una perspectiva de qué es el trauma que no es el trauma cómo nos retraumatizamos y este y si esto es una posibilidad y ahora estamos hablando de cómo el trauma y esto es muy importante nos separa de nuestro cuerpo nos distancia de nuestro sentir y es por eso que nos vemos entonces en vez de estar esos espacios donde yo estoy conmigo donde yo estoy sintiendo mis emociones y claro es que si no sabes hacerlo como como hacerlo yo me acuerdo que antes de que yo llegara esa información de compasión en inquire y ya venían un proceso de aprender a estar con mi cuerpo a sentir pero me di cuenta que había tanto dolor que yo no quería entrar ahí y aún me pasa pero como soy estoy comprometida con mi trabajo interior con mi proceso personal me saco los espacios a diario sí pero esto hace parte de tu propio entrenamiento entonces esa desconexión con el cuerpo se ve manifestaban muchísimas enfermedades en el mundo actual y esto lo vimos sobre todo hacia el principio es cuando empezamos a hacer estos en vivos hay una normalización de la enfermedad es como si ser enfermo estar enfermo es normal y hace parte del envejecimiento eso no es verdad tú puedes envejecer de una manera saludable yo trabajé antes de hacer este tipo de trabajos nueve años en geriatría psiquiátrica y justamente investigamos eso cómo envejecer saludablemente es muy posible si ahora que aparezcan todas estas cronicidades todas estas enfermedades llamadas enfermedades de salud física mental emocional realmente es como el cuerpo nos está diciendo estás desconectado regresa a ti préstame atención si nos dice loli creo que eso ha sido mi más grande resistencia cuál cuál va a ser tu más grande resistencia gracias loli por compartirnos sus comentarios si este tema ustedes bueno no sé si lo saben pero el tema del cuerpo para mí es un súper tema porque porque es la manera en la cual yo entré mi propio proceso personal me diagnosticaron depresión ansiedad clínica tomaba antidepresivos mejor dicho no podía trabajar me pasaban mis mil cosas hasta que me di cuenta que simplemente estaba desconectada eso era lo que pasaba lo que estaba diciendo lo del dolor ay loli es que a todos nos pasa o sea a quien de nosotros en la escuela en el colegio en el instituto donde ustedes crecieron les dijeron yo te voy a enseñar a sentir tu dolor yo te voy a enseñar a reconocer que el dolor es natural hace parte de la experiencia humana nadie de hecho vivimos en una sociedad donde se nos dice lo contrario tal vez esto ahora está empezando a cambiar se nos dice lo contrario se nos dice siempre tienes que ser fuerte siempre tienes que ser ahora pues con esto del feminismo una mujer empoderada una mujer que todo lo hace y yo me pregunto y no estoy en contra el feminismo ni nada pero yo me pregunto yo digo que interesante como también utilizamos facetas hasta de mujeres mujeres empoderadas para no entrar a sentir como nuestras emociones a estar con eso que está allí a darle espacio si algo te deja a ti una enseñanza como compassion inquiry es aprender a estar con todas sus emociones con todo el trauma que no sea revisado sí o y justamente cuando se hace ese trabajo entonces ya no generas trauma nuevo es decir los eventos en la vida van a seguir ocurriendo van a seguir ocurriendo si eso no lo podemos nosotros controlar porque detrás de esos eventos hay una inteligencia universal que va mucho más allá de la comprensión humana pero si yo tengo muy claro cuál es mi práctica que tengo muy claro que sentir mis emociones está bien y sé cómo hacerlo porque una cosa es que lo reconozcamos otra cosa es lo sabes hacer entonces ya ese evento doloroso que ocurra porque van a seguir ocurriendo cosas ya no me va a tocar de la misma manera entonces si ocurre un evento siento tristeza siento rabia siento enojo siento ira lo que sea que esté allí vergüenza culpa pero digo está bien es bienvenido y de hecho en este momento podemos hacerlo vamos a cerrar este en vivo así los voy a invitar a que en ese momento ahí donde estén vamos a hacer una práctica de sentir las emociones no están bien no están mal simplemente nos atraviesan y a medida que yo me voy abriendo a esto ese trauma del pasado se libera y no estoy recreando mi futuro con otro trauma no es necesario entonces yo limpio o permito que esa energía de esa esa emoción esté allí y no hago nuevas interpretaciones y no le digo a la vida a la vida tú eres peligrosa no vendrá para mí una mejor persona no vendrá para mí una mejor oportunidad no no le digo eso le digo a la vida lo contrario te digo aquí estoy abrazo lo que pasa siento mis emociones y me abro a todas las posibilidades y todas las posibilidades son de amor vamos a hacerla la práctica les parece entonces estando allí las invito los invito a que cierren los ojitos tomen una posición cómoda el cerrar los ojos nos permite acallar un poquito la mente a callar tanta estimulación visual en este momento que estamos aquí con las pantallas entonces vamos a permitirnos respirar un poquito de manera consciente traigo la atención al centro del pecho en este momento y aquí en el centro del pecho sin tener que cambiar nada sin tener que dirigir o cambiar mi experiencia simplemente noto y observo qué puede estar pasando ahí para mí tal vez haya un poquito de ansiedad un poquito de ira porque no me cae bien la suegra porque me hicieron un comentario por lo que sea que estés atravesando y me permito a simplemente notar que hay algo ahí conmigo no está bien no está mal no me ataca no me hace daño simplemente está y puede que moleste puede que incremente ese dolor esa sensación está bien vamos a abrirle el espacio vamos a darle permiso a eso si llega a ser mucho para ti puedes abrir tus ojitos y regresar aquí no pasa nada pero si está bien para ti si es amoroso recuerda que esto es un espacio seguro te invito a que permitas que eso que esté allí esté no tenemos que tratar de entenderlo ni saber de dónde viene ni por qué se muestra de esta manera simplemente lo noto lo siento esto es a lo que estamos apuntando con estas lecturas con estas enseñanzas a que te des un espacio donde respires donde te ofrezcas amor imagínate y yo les voy a seguir hablando y ustedes pueden estar ahí con los ojitos cerrados respirando sintiendo imagínate que tú le digas a esa parte tuya que siente dolor tristeza rabia lo que sea que esté allí con este gesto lo que le estás diciendo es yo te veo yo reconozco que aquí estás y no te rechazo y no estás mal y aquí estoy para ti y cuando yo digo estas palabras ahora quisiera que ustedes conecten con lo que pasa en el cuerpo cuando yo digo aquí estoy te estoy viendo aquí estoy te estoy amando está bien que te sientas así es natural no está mal es seguro sentir tus emociones que notan ahí que notan con el cuerpo que cambian ustedes y ahora sí las invito a que abran los ojitos los que están conectados y me cuenten porque este ejercicio que acabamos de hacer de hacer pareciera que es muy sencillo y lo es pero es muy poderoso porque te estás viendo a ti con compasión la indagación compasiva apunta a que tú cada vez más de una manera más natural hagas ese ejercicio de volver al interior y de esa manera el trauma se libera y de esa manera no tengo que interpretar que la vida me hace daño que el mundo es difícil que la economía que el presidente del momento etcétera etcétera hola jen bueno los que apenas se están uniendo ahí les comparto que acabamos de hacer un ejercicio de compassion and inquiry para cuando cerremos este video eso va a quedar ahí subido gracias por unirse a este espacio cuéntenme en los comentarios cómo les va con este ejercicio porque esa aproximación a nosotros a lo que está en el interior con amor y compasión es la sanación y si se dan cuenta es una sanación que se otorga de nosotros para nosotros entonces ya no estoy buscando a mi pareja que me dé validación que me diga que soy bonita que me diga que soy aceptada no estoy buscando eso porque yo ya estoy completo en mi ser entonces si estás en pareja la relación de pareja toma otro significado y otro otra interpretación una con conciencia una con amor una no porque yo estoy ahí para que me valides sino una yo estoy ahí para que me acompañes porque yo estoy completo y ahora nos podemos acompañar si lo vemos eso es la conciencia que se va expandiendo no te preocupes no te preocupes mi Jen un abrazo grande hasta allá Alemania si ven, si ven hay personas que también se ven desde Europa les deseo un bendecido lunes un bonito inicio de semana y ya saben aquí estamos en estos espacios de lunes nos vemos el próximo lunes al mediodía hora de Vancouver y quedo pendiente de sus comentarios un besito chao 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 Gracias.